¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡No son Nintendo! ¡Ustedes! ¡No son nada! ¡Quítate del camino, perra! ¡O si no te voy a violar! ¡No mudas conmigo! ¡Acéptalo, niño! ¡Te meteré la banana como Donkey Kong! ¡Nadie puede conmigo! ¡Yo soy Nintendo! ¡Te aseguro que se oscuro! ¡Tu futuro ya verás! ¡Tu nombre queda muy bien con el destino que te ampara! ¡Porque romperé tu cara y tú gritarás! ¡Susiasta! ¡Este núcleo! ¡No des��! ¡Tu cuatro sólo no! ¡Suscríbete el trabajo! ¡Ah, ¡Suscríbete al canal!